¿Cómo están Familia Malex? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mariana Malex y el día de hoy les tengo un vídeo sobre las últimas compras que he hecho en Troker, así que si quieren ver cuáles son mis compras, los invito a que se queden a ver este vídeo. ¿Cómo han estado Familia Malex? Pues yo aquí reportándome con ustedes en un vídeo nuevo, como podrán ver acá en la ventana se ve medio nubladona, hace un poquito de frío y raro porque estamos en mayo y ya no es para que hiciera frío, pero bueno para mí mejor, porque a mí el calor me enferma, en cambio en el frío estoy perfectamente sana y perfectamente bien. Así que bueno Familia Malex, para la gente que no le latan este tipo de vídeos, voy a enseñar cosas que compré últimamente, si no les laten este tipo de vídeos, pues ya saben, nos invito a que se vayan a ver otro vídeo de nosotros o que se hagan a otro canal, ¿no? O sea, en buena onda. Y para los que sí les late todo esto, pues vamos a empezar con este videíto que les tenía pendiente y vamos a empezar, pues, ¿qué creen Familia Malex? Últimamente he estado comprando cosas en Troker, bueno, últimamente, pues hace meses, igual desde el año pasado que hice mi primera compra en Troker y estos últimos meses he comprado unas bolsas que me han encantado, otras se me han ido y me ha dado mucho coraje, pero para todas aquellas personas que no saben qué es Troker, Troker es una tienda que ya les he explicado en otros vídeos, que es una tienda como tipo Farfetch'd y, bueno, varias tiendas de esas que lo que haces es que compras productos preamados o preloved, que es como les llaman, que ya son usados. Y de lo que se trata, pues es que también no contaminamos tanto el planeta y, pues, a lo mejor encontrar piezas que ya no existen. Digo, igual puedes encontrar piezas nuevas, igual puedes encontrar piezas súper vintage, o sea, súper antiguas que ya no existen, entonces a mí eso me fascina. Bueno, nada más era una pequeña introducción para todos aquellos que no saben lo que es Troker y Troker es una tienda que se dedica a eso, es una tienda 100% mexicana, que la verdad a mí me ha encantado, o sea, no puedo dar una mala reseña de ellos porque de verdad son excelentes. Las fotografías que te ponen en su tienda en línea es que son, o sea, tal cual así es la bolsa, entonces por eso me late muchísimo. He aprendido muchas cosas también a raíz de que he comprado varias de mis bolsas ahí con ellos, que ya también les enseñaron otros videos como la bolsa de Moschino, como una bolsa Michael Kors. He comprado una Dior, ah, esa no se las he enseñado, pero bueno, esas a lo mejor les hago un video aparte de esa bolsa que la compré el año pasado de Dior. Compré también una de Prada, la verdad es que guau, o sea, y obviamente como ya son usadas y muchas las venden prácticamente nuevas, pero no te las van a vender al precio que cueste en tienda, ¿no?, porque ya son usadas. Hay unas que las usan un par de veces, hay unas que pues sí están más usadonas, pero cuidadas. Y la verdad está muy padre, ya les hice un chorote como siempre. Pero bueno, aquí de lo que se trata es de que les voy a enseñar, son cuatro bolsas, así que no creo llevarme mucho tiempo en este video. Bueno, son cuatro bolsas las que les quiero enseñar, que me encantaron, las amé, me fascinaron, Familia Malex. Y vamos a empezar con la primera. Esta la compré, yo creo que hace como, no sé, como cuatro meses, cinco meses. Ya tiene ratito que la compré, pero no se las había enseñado, porque estaba esperando así como juntar un poquito más para enseñarles, poderles enseñar las bolsas que he comprado últimamente. Es esta. Esta es de la marca Juicy Couture. ¡Ah! Me encantó esta bolsa, Familia Malex. Fíjense que yo de marcas, digo, bolsas de Juicy Couture sí tengo, no muchas, pero sí, sí tengo algunas, y todas las compré en la boutique de Juicy Couture. No sé si sabían, pero Juicy Couture ya no existe en la tienda como tal. Entonces, hasta donde yo supe, incluso, fue, me dijeron a mí hace como tres años, en la boutique que estaba en Arcos Bosques. Tenían una de Juicy Couture y tenían otra en Interlomas también. Y me dijeron que ya esa tienda iba a desaparecer. Me dio, ah, no, Santa Fe también. Y en Santa Fe también me dijeron que ya iba a desaparecer la tienda. Incluso la última vez que yo fui, estaban ya, pues, prácticamente, o sea, no rematando, pero sí dando muchos descuentos porque ya iban a sacar la marca. No sé por qué, la verdad, me dio mucha tristeza porque muchas de las cosas que venden ellos están muy padres. Pero, pues, yo encontré esta bolsa hermosa ahí y me fascinó. O sea, cuando la vi, dije, por favor, la quiero. Me encantó la forma. He aprendido, gracias a, como les digo, gracias a Troquer, a checar bien cómo vienen las bolsas y vienen muy lastimadas. Hay veces que sí hay bolsas que ya vienen muy lastimadas y están un poquito altas en precio. Eso, cuando sé que vale la pena, pues, adelante. Y cuando no, pues, la verdad, mejor las dejo ahí como les voy a platicar el caso ahorita de otra. Pero, bueno, vamos con esta primero. Vean, para empezar, o sea, viene con su cubrepolvo. Vean qué hermoso está su cubrepolvo. Vean, dos corazoncitos. Bueno, pude amarlo, que es el cubrepolvo original de la bolsa. Y déjenme la saco. Es que se atoran los corazones. Espérenme un poco. Entonces, hay que sacarlos con cuidado. Vean, qué bonitos corazones. Vean. Me encantó que viene con su cubrepolvo original porque hay muchas bolsas que, pues, ya saben, las que no cuidan sus cosas. A veces las llevan incluso sin cubrepolvo. Y hay quienes llevan las bolsas a vender con cubrepolvos de otras marcas. Este no es el caso, obviamente. Como les digo, este es el cubrepolvo original de la bolsa. Vean nomás esta maravillosa bolsa. Yo nunca la vi. La verdad es que yo nunca la vi en boutique ni en tienda nada. Vean esto. La bolsa es así. La verdad viene súper bien cuidada. Sí se ve un poquito el desgaste en las asas. De que, pues, esta no tiene asa larga. Entonces, sí se ve un poquitito el desgaste en las asas. De un lado de la bolsa... Espérenme. De un lado de la bolsa viene este corazón. La bolsa es de terciopelo rosa. La verdad es que viene, o sea, súper cuidada. No crean que esto es mancha. Lo que pasa es que está como dobladita y se ve... No sé por qué se ve manchada, pero no está manchada. Vean esto. Miren el fondo. Y veanla de este lado. Juicy. Vean. O sea, la verdad es que la tenían súper bien cuidada. Si se fijan todos los... No sé cómo se llaman estos, como estoperoles, rositas. Están completos. Miren. Y están súper bien puestos. Como les digo, la bolsa es de terciopelo. Sí está un poco manchada de aquí. Ahí se ve. Aquí. Pero, pues, digo... Y aquí. Pero, pues, digo... O sea, no es así como para volverte loco, ¿no? Y no me acuerdo en cuánto la compré. Voy a checar. Pero, la verdad, no me salió nada cara. Porque Juicy Couture sí era una marca, sí, medio carona. Entonces, este es su cierre. Su cierre viene perfecto. Miren. La tengo con esto. Y veanla de adentro, por favor. Chequen qué hermosura de adentro. Vean eso. El cierre es su bolsita aquí, que dice Shop. Todo lo que es el... Vean esto. O sea, viene súper, súper bien cuidada. Y de este lado... Trae esta bolsita que dice Hello. Y aquí como para meter tu labial, que dice Juicy Kiss. Que, de hecho, para eso es. Vean eso. Todo el forro viene perfecto. O sea, se ve que esta bolsa realmente no la usaron tanto. Está súper bien cuidada. Su... Vean. Su etiqueta. O sea, la verdad es que viene súper bien cuidada esta bolsa. Yo cuando la vi, la verdad es que sí lo pensé mucho en comprarla. Déjenme, les soy honesta. Sí pensé mucho en comprarla porque... Pues no sé. Como que algo, no sé. Ay, perdón. Moví la cámara. Como que no sabía. O sea, como que lo dudé. De hecho, me tardé. Yo creo que como un mes en comprarla. Porque, digo, no estaba tan cara, pero tampoco estaba tan barata. Y la verdad es que lo vi, lo estudié, lo pensé. Hasta que dije, no, sí. Sí la compro. Y como les digo, o sea, ya me meto y veo perfectamente las fotos. Hago zoom para checar. Porque muchas veces si no haces el zoom, no ves perfecto. La gente de Troquer sí te pone todos los detalles que tiene. O sea, si tiene algunas a mal o lo que sea. O sea, ellos sí son muy honestos. Por eso me encantan y los amo. Porque son muy honestos en todos los productos. Pero también está padre que tú puedas hacerle zoom a las fotos. Y ver dónde tiene los defectos o lo que sea. Como les digo, yo sí lo pensé mucho. Pero cuando, o sea, ya después dije, no, sí me la compro. Decidí comprarla y no me arrepiento. Me encantó. Y más, o sea, cuando vi que, fíjense que no mencionaron que traía su cubrepolvo original. Sí decía que traía cubrepolvo, pero creo que ni siquiera eso decía. Y cuando me llegó y vi el cubrepolvo, dije, qué padre viene su cubrepolvo original. Y está precioso desde ahí. Bueno, me súper, súper enamoré de esta bolsa. Me encantó. No me arrepiento de haberla comprado. La súper amé. Se me hizo una bolsa preciosa. Como les digo, está enterita. Está súper bien cuidada. Como les digo, esta no tiene, no tiene asa larga, pero igual, ya la usé. No tiene asa larga, pero pues igual le pones una asa que, de hecho, yo le personalicé con una de mis asas rosita. Y quedó súper bonita y se veía increíble. Así que esta fue una de las compras, de las primeras compras, se podría decir, de este año que hice de esta bolsa. Muy, muy padre. Ok, la siguiente comprita que hice también en Troquer, bueno, que de hecho este video se trata de esa de Troquer, es esta. Por ejemplo, esta sí viene sin cubrepolvo, pero la gente de Troquer les pone, ahora sí que los cubrepolvos de ellos. De hecho, ahí se ve. Miren. Compra, vende, troquea. Y aquí está su página, troquer.com.mx. Entonces, eso está padre también porque ellos no te mandan las bolsas así como descuidadas ni nada, sino que te las mandan, pues bien, ¿no? Entonces, ahí les va. Esta es la siguiente bolsa. Les recomiendo mucho, si no han entrado a la página, entren, chequenla y de verdad, vale mucho la pena, ¿eh? Hay productos que venden que son prácticamente nuevos. No sé, creo que también les hice un video de otras compras de Troquer y les enseñé otra bolsa Yossi Couture, chiquitita, rosita. Creo que sí, estoy casi segura. La voy a buscar por acá y si lo encuentro, se los link abajo. Esa bolsa estaba nueva, nada más que venía sin etiqueta. También la compré en Troquer y esa sí venía nueva, pero sin etiqueta. Está increíble la bolsa, o sea, preciosa también de Yossi Couture. Me encantó. Estoy casi segura que ya se las enseñé en un video, o sea, si lo encuentro, se los voy a linkear abajo. Pero bueno, mi siguiente compra fue esta. Creo que ya adivinaron la marca, ¿no? Coach, ¿ok? Vean qué hermosura de bolsa. Vean el estado de la bolsa. O sea, nada más por esta cositita de nada, esto. Pero vean lo bien que está. El color me encantó. Aquí trae su... Este tag. O sea, etiquetita. Aquí se abre con cierre. Vean, por favor, en qué buen estado está el... El asa. O sea, está perfecta. Me encantó porque de este lado es rosa. O sea, la verdad está nueva. O sea... Vean qué hermosa está. Esta también la vi y me enamoré de esta bolsa como no tienen ni una idea, familia Malex. Vean por dentro. Rosita. O sea, vean todo el forro. Está en perfecto estado. Aquí está su etiqueta con su código de autenticidad. Y la etiqueta de Coach. Que tiene, por cierto, una bolsita aquí. Ah, y todos los de Troker te los entregan así. Con su etiqueta de Troker. El código de ellos y el nombre de la bolsa. Que yo esto se los guardo. Pero bueno. Viene en perfecto... Es en perfecto estado. O sea, ven qué hermosa. Vean. Y como se dieron cuenta, también la tengo con... Relleno para que... Porque si no, miren cómo se aplasta. Y la verdad no quiero que se haga fea. Pero vean nomás qué hermosura. Esta también... Esta no me salió tampoco su cara. O sea, estuvo súper bien. Esta no me acuerdo los precios. Y de todas maneras, familia Malex. Esta sí no les digo los precios. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque son piezas únicas. O sea, estas ya no las van a encontrar. Este... Y segundo lugar, pues... O sea, pues ya no tiene caso, ¿no? Como que ya para qué. Entonces, como les digo, son piezas únicas. Dijeron, bueno, vas a ir a encontrar otra igualita. Esta, pues te digo el precio. Pero pues como son piezas únicas, realmente ni vale la pena. No me salió cara. Me salió súper bien el precio. Y la verdad es que me encantó. O sea, me hizo hermosísima la bolsa de Coach. Como les digo, súper bien cuidada. Me encantó. Y ya ven que traigo mi onda de las bolsas chiquitas. Aparte digo chiquita, pero le cabe un montonal. Esta todavía no la uso, pero ya les enseñaré alguna foto cuando la use. Pero me encantó. No saben qué hermosa bolsa. Me fascinó. La siguiente bolsa... De hecho, compré dos bolsas en este pedido. Porque... Ah, era la historia que les iba a contar. Cuando vi esa bolsa de Coach, también vi una de la marca Moschino. Estaba hermosa, familia Málex. Igual chiquita. Era de color como lilita. Lilita tirándole casi a rosa. Doble asa. Les iba a enseñar la foto, pero ella tampoco está en troquer. Si la encuentro, se las pongo aquí. Estaba preciosa la bolsa. O sea, la me desde el momento en que la vi. El problema es que esa bolsa sí estaba un poco dañada. O sea, y para el precio que tenía, híjole, sí. Como que dije chin. Y lo pensé. Yo creo que fácil. Lo pensé como tres semanas, familia Málex. Como tres semanas. Me llevé pensando si la compraba o no la compraba. Y me metí ahí. La veía a sala de Coach. Ya la tenía apartadísima en mi bolsita de compras. Esa ya estaba apartadísima. Pero la de Mosquina estaba así como que, ay, ¿qué hago? ¿La compro o no la compro? ¿Qué hago? Y como les digo, me metía. La veía. Este, como que la estudiaba. Le checaba. Veía el precio. Veía la descripción. Y así, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y luego, viendo esa, me salió otra bolsa chiquita de Toes. Yo nunca había visto en ninguna colección de Toes este tipo de bolsa. Entonces, me llamó mucho la atención. Y se me hizo súper bonita. Costaba aproximadamente lo mismo que costaba la de Mosquino. Si acaso la de Mosquino era un poquitito más cara que la de Toes. Pero eran casi lo mismo. Pero, obviamente, la diferencia es que la de Toes estaba casi nueva. Entonces, híjole, lo pensé, lo pensé, lo pensé. Y me volví a meter otra vez así como que por última vez a ver la de Mosquino. Y hagan de cuenta que las asas sí las tenía como raspaditas. Y la parte de abajo también, las esquinas, ya las tenía muy raspadas. No estaba sucia la bolsa en sí. Pero por dentro también creo que tenía otro detalle. Que digo, por dentro no importa porque es por dentro, ¿no? Digo, a menos de que te la entras rasgada. Pero para el precio sí dije, no, o sea, no me convence. Luego lo que hacen mucho en Troquer es que bajan las bolsas de precios. Y ven que no se mueven cuando tienen ya muchos detalles. Lo que hacen es bajarlas más de precio. Entonces, ahí es cuando ya te conviene. Porque dices, ok, entonces sí estoy pagando lo que ya me están ofreciendo. Entonces dije, bueno, ya, ¿para qué me revuelvo? ¿Para qué me hago más bolas? ¿Para qué me preocupo? Y dije, no, mejor me voy a esperar a que bajen la de Mosquino. Si la bajan, pues la compro. Y si no, pues ya ni modo. Entonces, pero ya tenía pensado, o sea, ya tenía como el presupuesto para comprar dos bolsas. Y les digo que se me apareció esta de Toes. Y dije, pues compro esa, me va a salir más barata, pues me conviene. Y pues va. Me metí, checó otra vez bien la de Toes. Estaba casi en perfectas condiciones, casi nueva. Dije, va. Y como les digo, más barata que la de Mosquino. Dije, va. Me convencieron y me compré la de Toes. ¿Y qué creen? Que el día que compré ya la de Toes junto con la otra que les acabo de enseñar, que es la de... ¿Qué les enseñé? Ah, la de Coach. Se me olvidó. ¿Qué creen? Que me meto a ver la de Mosquino. Y dije, si es para mí, va a ser para mí. ¿Y qué creen? Ya la habían comprado. Ni modo. Ya no me dio tiempo de comprarla. Ya no me dio tiempo de que la bajaran. Ya estaba vendida. Qué padre que se la llevaron. Y dije, bueno, entonces más bien la de Toes sí era para mí. La de Mosquino, pues no era para mí. Y chequen esta hermosura, familia Malex. Como les digo, yo nunca había visto, la verdad. No, nunca había visto este tipo de bolsa en Toes. Vean esta hermosura. Ah, déjenme, les digo. También trae su cubrepolvo original y todo. Nada más que esta la estoy usando ahorita. Por eso es que no les enseñé el cubrepolvo. El cubrepolvo es como todos los cubrepolvos de Toes. Ya saben, viene con su cubrepolvo original y todo. Vean qué hermosura de bolsita. Este es este en piel de no sé qué cosa. Tal cual. Miren, ahí se ven los pelitos. Vean. Miren. Vean el estado en el que está la bolsa. O sea, vean qué hermosura la parte de abajo. Que digo, está ahorita como, miren, está perfecta la bolsa. Como les digo ahorita, déjenme. Es más, hasta les voy a terminar haciendo un que llevo en mi bolsa sin querer porque como les, para enseñarles la parte de adentro, les voy a enseñar. Fíjense todo lo que le cabe a esta bolsita, ¿ok? Traigo esta cosita, que es una maravilla. Que esto sí no sé en dónde, no sé, o sea, esto no les digo en dónde lo compren. Porque, de hecho, esto vino en una compra que hice. Que es una maravilla, familia Málex. Miren, aquí trae, si lo abren de aquí, trae una esponjita aquí. Y vean esto. Esto es, vean. Y trae otra esponja acá. Bueno, esto se supone que es para que cuando tú salgas de tu casa, tengas que picarle algún elevador o que tengas que abrir alguna puerta, bueno, pues se supone que esto es para eso. Y las esponjitas, se supone que cuando tú sales de tu casa, le echas un poquito aquí de desinfectante y esto automáticamente se desinfecta. Entonces, por ejemplo, esto es como para picar el elevador o para picar algún botón o para picar lo que sea que no quieras agarrar. Y cuando lo cierras, automáticamente con la esponjita que trae ahí, se desinfecta automáticamente. Entonces, esto les digo yo, pues me lo regalaron en una compra, ni me acuerdo en qué compra. No sé en dónde se pueden comprar, pero bueno, vean esta cosa. Traigo mis toallitas. Fíjense todo lo que le cabe, eh. Traigo mi tarjetero de Karl Lagerfeld. Uy, que está hermoso este. Vean nomás, vean cómo brilla, me encanta. Traigo para mis llaves y más tarjetas que estés... Ah, ¿se acuerdan que les dije en el otro video, en el video pasado, que ya me había comprado este? Pues miren, aquí está. Y aquí traigo tarjetas, dinero y mis llaves. Lo hago rápido para no hacerlo tan cansado, familia Mélix, porque les estoy haciendo... Les estoy haciendo dos videos en uno. Traigo este. Fíjense todo lo que le cabe. Mi hilo dental. Esta cosa que es una hermosura, que es como un perfumero. Bueno, de hecho es un perfumero, pero yo la verdad lo estoy usando para desinfectante, porque como en este tipo de bolsas están tan chiquitas, a veces el desinfectante grande no me cabe. Entonces, miren, está de pelos, porque así se guarda. Y miren, aquí está, ¿ven el desinfectante? Lo traigo ahorita lleno, lo acabo de rellenar. Y pues por aquí sale. Entonces traigo mi desinfectante. Mis audífonos. Mi crema de plátano. Fíjense todo lo que le cabe, familia Mélix. Y ya creo que ya. Sí, ya. Ok, miren, les voy a enseñar ahora sí la parte de dentro de la bolsa. ¿Vean qué hermoso está el forro? Miren. Aquí trae dos bolsitas. Trae un cierre. Acá trae otras dos bolsitas. Y vean el color del forro, amarillín. Vean qué hermoso está. Y vean la condición de la bolsa. Perfecta. O sea, nueva. 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 Ahí dice. Dos. Por aquí le vi un hilito. Que bueno, pues eso se los quitas. Vean nada más qué hermosura. Díganme si no están para enamorarse de esta bolsa. Bueno, yo la súper amé. Y ya vieron todo lo que le cabe a la bolsa. Me encantó. Me encantó. Amé esta bolsa. La súper amé. Y traigo poquitas cosas. Bueno, o sea, le puedo meter más. Y le cabe mucho más, ¿eh? Pero vean. Vean. Ah, bueno. Y mis lentes que los traigo aparte. Este. En su bolsita. Pero igual caben perfecto ahí. Es que no sé dónde los dejé. Pero por ahí están. Y mis lentes. O sea, fíjense lo buenas que están estas bolsas. De verdad, esta fue una mega compra. No me arrepiento. Yo creo que estuvo mucho mejor que comprar esta de todos que la de Mosquino. Como les digo, me encantó. Pero sí estaba muy, muy dañada. Entonces. Y esta está nuevecita. Vean las asas. Vean la perfección. O sea, están súper bien. No, hombre. O sea, la bolsa estaba nueva. Nueva. Pero bueno. Ya vamos a acabar, familia Alex. ¿Les quiero enseñar algo? Miren el cierre cómo es. Miren. Está hermoso. Es un tulipán. Como uno de los. Ya ven que son de las figuritas que usa también todos. El osito y ese como tulipán. Me encantó. Me encantó. Y bueno, así se ve la bolsa. Ya con todas las cosas que traía. Miren. Ahí está todo. Y como les digo, le cabe todavía mucho más. O sea, la bolsa no es tan llena. Pero ni. Vean. Pero bueno. Me encanta mi bolsa. La amé. Era para mi familia. Males. Ah, y ahorita no traigo, por ejemplo, mis glows. Un glows o algo así. Casi no cargo cuando llego a salir. Porque como traemos la mascarilla. Ya. Pues como que no. No le va el caso. O sea. Y además me choca que la mascarilla esta. El cubrebocas se me llene de. Ah, me da mucho asco. Entonces pues realmente no. Este. Casi no cargo ya ahorita labiales ni nada. Porque. Pues no. Nada. Más con un bálsamo me pongo y ya bye. O si acaso meteré un bálsamo. Pero ya. Pero así de que traiga labiales. Pues no. Pero ese no era el tema de este video. Y ahora sí. Vamos con la última bolsa familia. Males. Y es esta hermosura. Que también cuando la vi. Bueno. Ahí les va. Otra historia más. Iba a comprar una bolsa. De. Dior. Hermosísima. Que de hecho todavía está en la tienda. No la han comprado. Es una bolsa súper vintage. De Dior. Es hermosísima. Pero sí está. Bastantito cara. La bolsa está súper bien. O sea ya la vi. Ya saben también. Ya la me estudié perfecto y todo. Tiene ciertos detalles que no se notan. Pero sí está. Está cara. O sea es Dior. Esa estoy ahorrando. Y estoy poniendo. Chonguitos. Es que no puedo. Por el anillo. Está muy grueso. Estoy haciendo chonguitos. O changuitos. O como se diga. Para que. No me la venden. Que no la vayan a comprar. Porque me encanta. Familia Males. La amo esa bolsa. Pero sí estoy ahorrando. Para comprarla. Porque como les digo. Es así. Está bastante carita. Pero sí vale muchísimo la pena. Muchísimo la pena. Entonces dije. Bueno. Ya tenía el presupuesto. Para algo así. Y se me atravesó. Esta hermosura de bolsa Burberry. Que es igual vintage. Esta es del 2003 me parece. Y es la bolsa. Cilindro. No sé qué. Bueno. Es esta. Viene igualmente en su cubre polvos original. Y vean la hermosura de bolsa. Familia Males. Claro que no me arrepiento. Sí salió un poquito carita. Pero vale la pena. O sea. Totalmente valió la pena. Vean. O sea. Yo la vi. Y me enamoré. De esta bolsa. Vean esto. Espérenme. Déjenme le arreglo el. Vean esto. Vean. Qué hermosura de bolsa. Me encantó que el asa. Es de este estilo. Ahí está. Burberry. Se la puedes quitar. Ahí. Es que se voltea. Su cierre. Miren. Burberry. Creo que ahí se alcanza a ver. Vean. Cómo está esta bolsa. Está perfecta. Vean esto. El color. Me encantó. Me encantó. Porque no es el clásico color de Burberry. Que maneja. Que es el amarillito. Que es como este beigecito. Este. Me encanta. Porque este es rosita. Uy. Me encantó. Que me le manejé. Déjenme sacar todo el. Pensé que estaba manchada. Pero no. Era un. Una cosa de esas. Un hilo. Miren. De hecho aquí está. Igual este de troquer. Aquí está. Y ya. Miren. Cómo incluso me la mandaron con esto. Que es una pieza especial. Cuando son piezas especiales. Que son más caras. Vean. Cómo es por dentro. Por dentro viene completamente. Esos que ven allá. Son papelitos. Tresitos de papel del relleno. Vean esto. Vean. Perfecto estaba. Aquí trae su. Este. El border. Es que no puedo. Ahí está. Burberry. Y acá. Trae. Su. Número de autenticidad. Su código de autenticidad. Vean. La perfección de la bolsa. O sea. La bolsa está en perfecto estado. Familia. Malex. Obviamente me salió. Más barata. Que si lo hubiera comprado en tienda. Y en tienda. Ya no hay. Porque como les digo. Esta es. Me parece que es del 2003. Esta colección. No, no, no. O sea. Yo la me. En todos los cerrajes. Trae el nombre. Ahí se ve. Burberry. Como les digo. Me encanta que el asa. Se le puede quitar. No familia Malex. Amé la bolsa. O sea. Desde el momento en que la vi. Dije. Tiene que ser mía. Tiene que ser mía. Y sí. La compré. En lugar de la. Dior. Que todavía tengo. En la mira. Esa Dior. Como les digo. Ojalá que me dé tiempo. Y que nadie la compre. Y yo la pueda comprar. Si no. Pues ya ni modo. No era para mí. Pero ojalá. Ojalá. Ojalá que sí pueda. Y pues bueno familia Malex. Llegamos al final del video. Nada más quería enseñarles. Estas cuatro bolsas. Ojalá que les haya gustado. Métanse en la página de Troqueer. Y vean la verdad. Las piezas que tienen. Están increíbles. Valen mucho la pena. Muchas de ellas. Valen muchísimo la pena. Y se van haciendo de sus. De sus. Bolsas. O de sus productos. Porque también. Venden tarjeteros. Venden ropa. Venden joyería. Venden lentes. Venden. Bueno. Muchísimas cosas. Zapatos. Y se pueden hacer de. De sus cositas. Que valgan la pena. Familia Malex. Que valgan la pena. Para tener. Como una. Inversión. Se podría decir. O como piezas. Que ya no existen. Como esta. Entonces. Pero bueno. Familia Malex. Ya no nos aburro más. Espero que les haya gustado. Este video. Que no se me hayan aburrido. Y nos estamos viendo. En el siguiente video. Que les voy a hacer. Un video. Que muchos de ustedes. Me han estado pidiendo. Y espero que les guste. Así que. Bueno. Los dejo. Espero que se me cuiden mucho. Y nos estamos viendo. En el siguiente video. Los quiero mucho. Bye. 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 Bye.